SACIR ha dado muestras de fortaleza al conseguir subirse por encima de la media de 200 sesiones. El valor ha subido más de un 55% desde los mínimos del mes de noviembre y parece que tiene la suficiente fuerza como para continuar con su escalada. Para las próximas sesiones esperamos la continuación de las subidas hasta los 4,50 euros, si bien antes debería dar por finalizada la consolidación de las últimas jornadas. Esto lo veríamos con la superación de la resistencia de los 4,19 euros, máximos de lo que llevamos de año. Por debajo, el primer nivel de soporte lo podríamos situar en los 3,92 euros. No volveremos a ver una complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de los 3,92 euros, mínimos de la actual banda lateral y niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones.